Inmediato, emergencia, el INSEE, noticia de último minuto, incendio en viviendas contigo, Carla Atencio, buenas noches. Carla, ¿me escuchas? Muy buenas noches, ¿cómo están? Sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Carla Atencio, nos encontramos en Francisco de Cella, cuadra 19, y aquí estamos observando, son tres viviendas las que se han afectado debido a este incendio que felizmente no ha dejado ningún herido. Sin embargo, atención, si usted está transitando por el distrito del INSEE, tome las precauciones, porque se encuentran aún cerradas tres cuadras de Francisco de Cella, aproximadamente en el cruce con Emilio Canevaro. Esta es una situación que se está reportando aproximadamente hace una hora, sin embargo, el cuerpo de bomberos voluntarios ha logrado ya contener este incendio. Aún hay cerca de seis unidades que están trabajando, aunque felizmente no se ha reportado ningún herido en este punto. Sin embargo, sí, hay daños materiales en esta azote de quinta pasaje, donde hay varias viviendas, entre ellas tres, las principalmente afectadas, Marisol. Han sido evacuados, imaginamos, los vecinos inmediatamente, y confirmar también con nuestros amigos televidentes, que son tres cuadras las que han tenido que cerrar para poder atender esta emergencia. Ojo, para quienes transitan por Francisco de Cella con Emilio Canevaro. Esas calles están cerradas en estos momentos. Los vecinos, las personas que se encontraban en el interior, están ya sanas y salvas, imagino, fuera de sus viviendas. Sí, felizmente ellos han podido salir bastante rápido. También han podido retirar algunos elementos, digamos, inflamables, que podrían haber empeorado esta situación. Esto ha podido ser retirado a tiempo. El cuerpo de bomberos aún firma. Esto ya se encuentra contenido, aunque realizan aún varios trabajos en la zona. Les repetimos la ubicación en Lince, Francisco de Cella con Canevaro. Otros vecinos también, por seguridad, han evacuado, han salido de sus viviendas y también se encuentran en los exteriores, esperando que esto ya se encuentre totalmente controlado, que estén fuera de peligro. Bien, gracias Carla Atencio por este último minuto desde Lince. Y por supuesto, seguramente mañana en Buenos Días Perú tendremos más información sobre las causas de este incendio que ha afectado a tres viviendas en Lince. Gracias Carla Atencio.